Vamos a ver las tiradas del Willy, gente. Vamos a ver las tiradas del Willy. Esta persona no le tiene miedo del éxito y se pega el medio título clickbait. El medio título clickbait. Hago sumo si pasa esto. Pero ¿qué pasa? No sé. Obviamente lo voy a cliquear. Voy a caer de una al cebo. Vamos a cliquear aquí espectacularmente. Y ojito que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Willy? Pensé que era lo de Ayame, hermano. Pensé que era lo de Ayame. Y tenemos el banner de Kagura con el antiguo de la Izumo. ¿Qué está pasando? Sí, al Andrés Franque Willy, sí, sí. ¿Qué es esto? Sumos a las 3 a Emi pasa esto, claro. Dislike. Tiré por Ayame y cagó... Pero, hermano. Tenía la Kagura y arriba está Izumo. Arriba está Izumo. A ver. Increíblemente que me estaba haiteando desde el inicio. Ya, vamos a verlo igual. Vamos a verlo igual. Ojito, 93 tickets. La puta madre. Y 43.000 gemas. La puta madre, ¿eh? Uf. Vale, partió con un moradito. Vale, bien. Un claro free to play. Totalmente. Totalmente. Un Megalodon, no. El Willy es free to play, hermano. Totalmente free to play. No le ha puesto ningún dólar. No le ha puesto ni un solo dólar. Porque le ha puesto más de uno. Ay, ay. Sinceramente, Willy, pensé que las tirás por Ayame y por Mel. Me decepcionaste. Ah, me decepcionaste. Es Willy un free to play en el mundo al revés. Claro, en el día opuesto. Ese HD me está dejando ciego. Mira, insisto con el dislike. Mira. No, ¿qué va a ser? Detente. ¿Vaya a matar a una Cindy, hermano? ¿Por qué sí? ¿Por sacrificio? ¿Y la mató nomás? Oye, este video es bastante viejo, ¿ah? Porque al evento de Izumo le quedan aquí. Mira, esto se termina el 22. Y ojo, ¿ah? Esto es bastante... Bastante antiguo. Oh, Dios mío. Link del video. Vamos con el link del video aquí. Uy, uy, uy. Oye. Está bien que la Cindy sea mala. Sí. Pero no para matarla porque sí, hermano. Ahora le saliera de una. Uf. Blanquito. Vale, está continuando puro Yolito. Vale, está continuando puro Yolito. Uf. 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 Vale, moradito. Una Alice. Está... Está costando Willy, ¿ah? Uf. Yo sacrificaba a Benny y me salía cada rato. Me gusta que haya puesto de fondo el evento del automagic. El temita del automagic es muy bueno, hermano. Es muy, muy bueno. Pero el que está ahora, el de Ayame, está... Está God. Lo que hace el amor por Kagura. Está bien, cada uno ahí con sus sacrificios. Por ejemplo, el tío Furro mataba a las Kagari. Increíblemente, el tío Furro mataba a las Kagari. La Yamin mataba a Benny. Tú matáis aquí a las Cindy. Yo no he llegado a ese punto, ¿ah? Yo no he llegado a ese punto. Uf. Oye, broma aparte. Te ha ido bastante mal de momento. Lleva recién 14 yolos. Pero te ha ido bastante mal, hermano. Yo maté a una Shinobu para intentar sacar a Lle y no salió. Uy, uy, uy. Primera multi, nada. Sí, está disponible. Mira, está disponible. Ojito. Uy, ni le respondió al amigo. Oye. Respóndele al amigo, hermano. Respóndele al amigo ahí respondiendo. Sí, está disponible, hermanito. Venga, no sé. A buscar lo que sea y pum. Para afuera nomás. No, qué feo. Qué feo. Pero pasa justo en el momento que uno está haciendo algo que te llaman. Te llega un WhatsApp o algo. En lo normal, ¿ah? No, no se hace, no se hace. 182 tiene un ban de Ayame y nada. No llego al 200 antes de que se vaya. Uy, qué terrible esa Yanara. Qué terrible. Te fue súper mal con Ayame. Te fue súper, súper mal. Uy, uy, uy. Una pena. Disponible para buscar las minitas, claro. Uy, Willy, Dios mío. Hasta. El sacrificio no está rindiendo fruto, hermano. Vamos, Cindy. Un alma por otra alma. Como es esta cuestión de la gema del infinito. Cuatro, cuatro estrellas, pero uno quiere los de cinco estrellas. Uy, uy, uy. Suerte de ballenas. Claro, a las ballenas les pasa esto. Que tienen que llegar a pity por el personaje. Pero aquí Willy va sin miedo para adelante, ¿ah? Como un free to play cualquiera. Triple, cuatro estrellas aquí. Uy. Últimos diez tickets. En el video se escuchan de los llantos del Willy por las multis. La verdad es que está teniendo muy mala suerte. Está teniendo muy, muy mala suerte. Uf. Uy, nada. ¿En qué tiro va? En el... En el ciento cuatro. En el ciento cuatro. En el ciento cuatro. Ahí va. Tendría, Zaya, que sacar todo lo que te falta. Nomás, Zaya Nara. Ver si puede escalar un poco en el PVP. Para el reseteo del fin de semana. Que va a ser mañana en la noche o en la madrugada. Lo va a poder hacer. Así que... Ojalá que alcance Zaya Nara. Uy, uy, uy. Así que... Willy, te ha ido bastante mal, hermano. Te ha ido muy, muy mal. 57 tickets, 16.000 gemas. Y te salió a llame. Bien ahí. Igual es harto gasto, pero... Uf. Aquí el Willy está teniendo muy mala suerte, ¿ah? Uf. Vamos. Vamos. ¡Ojo! Viene doble. Ojito. Vamos, Willy. Dime que sí. Puede ser. Puede ser. Bien. 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 Costó, ¿ah? Costó, costó, costó. Pero bien. La primera Kagura de aquí. Vale, bien. Te puede salir otra todavía. Te salieron dos. Vale, Rokko. Shinonome. Korax. Pele. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Doble Kagura! Buena, Willy. Buena, buena, buena. Doble Kagurita, hermano. Bien ahí. En la tirada, 124. 124. 124. 124. Costó, ¿ah? Ah, pero el video continúa. ¡Ojo! Vale, ¿qué va a hacer Willy aquí? A ver. Hermano, ¿por qué? Hermano, ¿por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo pones así? Me llega otro video así, Willy. Y no lo vemos. Avisado quedas. Vale. Yo no lo voy a agrandar. La gente ahí va a quedar ciega por tu culpa. Otro video así más. Llega y no lo vemos. Vale. Está matando PJ de 4 estrellas. A ver. Está mostrando sus PJ. Vale. Con todos los dos tiros. ¡Ojo! Que ahora se vienen tiros por Ayame. Vale. No les voy a agrandar la cuestión. Si quieren quejarse, quejense con el Willy. No conmigo. No conmigo. No les voy a agrandar ninguna. Ni siquiera veo cuánto tiene. Ojo a la primera. No. A la primera. Le salió una de Academy of Dolls. Le salió una Hearing. Uy, el off banner. Siguiente multi le denquear como 400.000 gemas todavía. No veo nada. Ah, bueno. Se buggeó. Se buggeó. Dale. Ahí se viene. A la segunda. Bien. 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 Ahí le salió la segunda. Grande, Willy. A ver. A ver. No es que quiera grabar así. Sino que no puedo agrandar. Hermano. ¿Cómo no vas a poder agrandar si la mitad del video anterior salió grande? Dios mío. Dios mío. Vale. Bien. Oye. Segunda multi le salió a llame. No está para nada mal. A ver. ¿Qué más? Ah, vale. La he colocado de fondito. Oye, Willy. Felicidades, ¿ah? Bueno, y lo típico 45 minutos de pantalla en negro. Oye. Willy. Felicidades, ¿ah? Muy buena tu tirada. Yo te dejé el like ahí porque te lo van a hacer mierda dislike. Pero yo ahí le di tu like porque por lo menos la primera mitad estaba grande. ¿Vale? Así que se agradece. Se agradece. Oye. La Sayanara está recibiendo donaciones para poder alcanzar el pity para su ayame. Así que contáctense con ella para ayudarla a conseguir esos, ¿cómo se llama? Esos yolitos que le faltan. Oye. Felicidades, Willy. Oye. La Kagura te salió bastante cara, pero te salieron dos. Y conociendo el rate del juego que te salgan dos en 120 multi. O sea, en 120 sumos, la verdad, no está mal. No está nada mal. Así que yo opino que saliste bien. Ahora, por la llame tuviste suerte. Así que felicidades, Willy. Se agradece también que hayas compartido tus tiradas por nosotros. ¿Vale? Pero para la otra VIP y van, obviamente. 5 minutos.